Hola, ¿qué tal amigos de América? Hola, ¿qué tal amigos de Europa? Soy Fernando Pavón, conocido en nuestra escuela de dirección como Fernandito Pavón, o en mi país, mi nombre artístico es Fernandito Pavón. Y quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la bondad del maestro Navarro Lara. Nos ha puesto en este curso-concurso, Generación Cero, a pensarnos, a repensarnos y a vivir la música, el arte de una manera diferente. Los invito a que participen de todos los proyectos que el maestro nos ha brindado, porque ha sido un sistema disruptivo en el mundo. Hoy estoy feliz porque interpretar mi trombón, la dirección de nuestra banda sinfónica de la Universidad de Antioquia, y todo ha sido el genio, la raíz, la inspiración de uno de los maestros más importantes en la motivación para transformar nuestras vidas. Les hablo de Francisco Navarro Lara. A él, al curso-concurso de interpretación, a la escuela de dirección, mil gracias. Y los invito a todos a que participen de todos estos proyectos, porque mi trombón ya es distinto en una sola frase, en una melodía, en un proyecto de música. Mi dirección ya cambia, ya tenemos planos dimensionales, ya hablamos en otro lenguaje. Nuestra conversión terminológica ha ayudado para entrar en una conciencia nueva, para estar atentos. Ya sabes, te invito a que ingreses a uno de los proyectos más importantes que el mundo de la música está dando de qué hablar. Es la Escuela Navarro Lara en todas sus dimensiones. El curso-concurso, directores que hacen conferencias para el mundo, directores que transforman su vida a través de un modelo que el maestro nos ha enseñado, el sistema disruptivo, porque hoy estás a punto de cumplir un sueño. No dejes que nadie te lo quite, que nadie te lo arrebate. Cumple el sueño e inscríbete en uno de los proyectos, el que él nos proponga, porque te lo garantizo, tu vida como músico, como artista, como intérprete, como ser humano, será diferente. Te habla Fernando Paón. Y escuchemos una de esas propuestas, o una de esas propuestas que el maestro me ha llevado a la disrupción. El combo de las estrellas, la orquesta tropical más importante de este país, con nuestra banda simpónica de la Universidad de Antioquia. Disruptivo, revolucionario, haciendo música tropical con una banda simpónica. Escuchemos estos apartes de lo que el maestro nos ha inspirado. Mis amores me voy, para Medellín, a la Feria de las Flores, me voy a encontrar allí, mis herencias, mis amores. Me voy para Medellín, me voy para Medellín. Me voy, para Medellín, a la Feria de las Flores, Ya tú sabes, la Escuela Francisco Navarro Lara Una transformación para tu vida como músico, como director, como intérprete Toma lo que quieras, un curso sobre interpretación La Escuela de Dirección y Orquesta y Banda Porque allí tu vida cambiará Porque dice el Maestro, estamos a punto de cumplir un sueño Y el Maestro nos ayuda Gracias a la Escuela Navarro Lara, a todos nuestros amigos Y a todos ustedes que están esperando No esperen, yo no esperé Continúo y disfruto, aprendo, vivo con culturas diferentes de otras partes del mundo Pero que siempre estamos abscritos, inscritos y viviendo lo que es verdaderamente la propuesta De la Escuela Navarro Lara No simplemente de dirección y orquesta, también de interpretación Ya tú sabes, somos la generación cero La generación del curso de interpretación Curso con curso 2017-2018 Que preparamos una nueva vida, un nuevo mundo con nuestro arte, con nuestros instrumentos Como directores, como músicos y como seres humanos La sociedad nos espera, ya tú sabes Escuela Navarro Lara